Acabamos para ir ideas que pudiera ser el EP y como ellos ya tienen edad, me explicaron sobre Ares, me comentaron como era y todo, a mí me gustó y yo di el sí, vamos. Estoy aquí Jerez Klain con el franquito, enviarle un gran saludo a todos los fanáticos que nos están viendo, un saludo a la Junta, 65 Javi. Oye mi gente que pasa, señala el lanzamiento del nuevo EP, el nuevo proyecto de Jerez Klain, Ares Klain y estamos con una de las mentes que fue parte de este proyecto, que es Fran C. ¿Cómo ha sido esta travesía también para ti? Siempre estando vigente en todos los proyectos que van saliendo. Bueno primero que todo agradecerle aquí por Jerez, por la invitación obviamente de estar acá, o sea tengo una canción con Jerez pero no sale en este proyecto, que lo aclaran. Pero tenemos ahí varias canciones con el Jerez y lo que más destaco de él y de su equipo de trabajo es que esto es la evolución desde que conocí al Jerez, hasta lo que hoy en día yo al Jerez lo conocí cuando estaba empezando. Encuentro que lo que está haciendo su equipo de trabajo es notable en realidad, o sea lo que están haciendo acá, lo que han hecho con su carrera, su música. Y cada vez que he grabado con el Jerez lo que más destaco de él es que sigue siendo la misma persona, que es una persona muy sencilla, humilde. Creo que eso muchas veces se pierde cuando llega como la fama o el éxito de la música y creo que el Jerez lo ha mantenido y hasta el día de hoy cuando nos juntamos en el estudio conectamos de la misma manera que la primera vez. Entonces para mí es un agrado trabajar con él, tenemos muchas canciones, eso es bacán. Y cuando llegamos seguimos escuchando el disco acá en este Ciber que oye, bueno, está... ¿Qué opinación de la cámara? ¿Está pulento el Ciber o no? Está bien realizado, está bien realizado. ¿Cómo suena? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Está, me gusta. Está diferente igual el Jerez viene con... Está mostrando cositas de que como quiere salirse un poco de lo que siempre hace. Creo que en estas canciones la gente cuando lo escucha se va a dar cuenta y creo que... Canciones que suenan diferentes y creo que ya el Jerez está con su equipo, está claramente apuntando a lo internacional y creo que con esta propuesta como que se va acercándose ya. El Ares yo creo que marcó una época a mí, me marcó, o sea, toda la música que yo empecé a escuchar, la descargada del Ares con mil troianos más. Ahí parte de todo, o sea, la música se pirateaba antes del streaming, se pirateaba por estas plataformas. ¿Desde la primera canción que descargaste en Ares así, un reggaetón así? Me acuerdo que bajé el disco de Looney Tunes, más Flow, el uno. Ese lo bajé completo en Ares. Sí, un disco que me marcó, obviamente. Desde ahí, ese disco hizo que... Ese disco y otros más que salieron en esa época y fueron formando mi sonido. Dando vuelta en CD Lab porque acá se está presentando Ares Klein, el nuevo disco de Jerez Klein. Y me encuentro con pura figura, con puro crush, como son estos dos regalones de la casa. ¿Qué pasa, Nix? ¿Cómo estáis? Estamos aquí activos apoyando a Jerez aquí en su lanzamiento del EP nuevo que va a sacar, Ares Klein. ¿Cuál es la canción más icónica que descargaste, Ares? Bueno, de haber sido una de Jengo Flow, sí, o sea, era como mi... Eminem con Akon, con Guns N' Roses, una canción en la que ni existía. Una jugada de Linkin Park, hacer este mismo tipo de exposiciones, de lanzamientos para mostrar su proyecto. Estranjera un poco más maduro pensando... Estamos tomando rumbo derecho a formar una carrera sólida, porque entonces el hecho de haber participado me enorgullece. Por el nivel que está teniendo hoy en el bien día, nada más pensé que iba a salir ese tema porque estaba filtrado. El tema que hicimos, pero no, feliz, súper feliz y ojalá le vaya súper bien, hermano. Me gusta como la faceta que está tomando el Jerez y el tema con Lil Pump está tan ítido, me gustó mucho, sí. ¿Cuál es el favorito del EP? Andamos ready con Marsha Next. ¡Pero una que lo hay hecho! Humildemente, humildemente el que hizo el mismo. El Blanquita como nieve que hizo el NES, aduro. ¿Qué viene tú del agua de los filtrados? Que lo saquen así. Bien y mal. Mira, en verdad, si el artista lo quiere hacer y es cosa de ellos, bacán, mal, porque los filtran a veces de manera poco inteligente cuando lo quieren hacer como para marquetearse. Porque podrían perfectamente ponerse de acuerdo con su distribuidora, con su sello, para sacarlo bien. O sea, filtrarlo. No, 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 pero en serio, o sea, podrían ponerse de acuerdo con la gente con la que están trabajando para filtrarlo, pero a la vez monetizar esa filtración, o sea, que le genere plata que al final, porque igual filtráis un tema, no sabéis si estáis, vais a recuperar después de inversión de eso, porque es como tirar un tema al mata igual. Se pega bacán, pero si no se pega perdiste la plata y el rato que estuvo filtrado pudiste haberlo monetizado y no pasó, porque lo mejor es poder ponerse de acuerdo con el equipo de trabajo para hacerlo bien. Que en este caso el Jere lo hizo, por ende se pudo llevar a cabo este P que reúne canciones nuevas y filtradas. Habitual también con nosotros en la junta con Marcianique, ¿cómo estás, hermano? Bacán, al fin lo sacó, al fin lo sacó, estaba guardado hace rato, me lo pidió personalmente, que lo quería sacar, para uno de su P álbum, lo que sacara. Lo quería sacar, quería tenerlo ahí, quería tenerlo ahí, se lo pedí un par de veces, porque ya llevaba tiempo, quería ponerlo a soltarlo. No, déjamelo a mí, déjamelo a mí. Y no, ahora orgulloso de que siempre tuvo razón, así que no, bacán. El Jere aprovechó eso, yo también, ahora voy a sacar un tema que está filtrado hace años también. Y la gente quiere escucharlo, pero obviamente renovado, como tratando de agregarle algo de lo que está sonando ahora, así que no, no, bien, bien. ¿Voy a saber cuál es el tema ese que viene? El demonio, el demonio. ¿Cuándo ya más o menos lo tenéis pensado? Ya está cerrado el tema con Pizca View, ya aclaramos todo para que salga. Ya me lo traigo terminado, ya está subido en la plataforma, ahora hay que hacer el video y la fecha de estreno nomás por confirmarla. No voy a faltar Axel Boric, uno de los productores del momento. Sí, de a poquito creciendo compañero, ahí dándole color, con Fortuna Music, hermano, que es el estudio donde yo trabajo. Se me dio la oportunidad de estar en énfasis con Enmi Bruja, hice la pista también ahí con Draco Mafia. No, agradecido de este culiado, hermano. Aparte que le gustó Caleta el trabajo que hice ahora. No sé si hay escuchado el tema, su guitarra eléctrica, hermano, no sé cómo chucha y se esaguado. ¿Toma la guitarra? No, pues lo hice con ahí, hermano, lo hice yo solo, hermano, y hasta yo mismo me voy viendo cómo me supero, ¿cachai? Y esa weá, quedo loco yo mismo, hermano. Ahora mismo de que se me abran puertas así, agradecido, hermano, porque igual me la he buscado Caleta, ¿cachai? Agradecido de que este culiado me haya invitado aquí al Insta, hermano, para ver el EP, todo eso, escuchar los otros temas, porque a pesar de que estén todos filtrados, hermano, todos tienen algo nuevo, ¿cachai? Y eso es importante, hermano. Oye, y el setup aquí todo como un corte, un ciber, hermano, así, yo siento que hace años que no estaba en un lugar así, hermano. Apagar ahí la media hora, la hora, lo que se pudiera, o ahí uno desde los tiempos de Ares, Fuleteo, todo eso esaguado, hermano. ¿Te acuerdas de alguna canción que te descargaron en el Ares y había como marcado un poco tu carrera? Jengo, Gotay, hermano, Jengo, Gotay y Jory. Siempre, 2010, todo eso esaguado, hermano. No me voy a faltar el productor, yo creo, clave en esta carrera, este, el productor clave en este, en todos los proyectos de Giren Lane, Mateo, On The Beats. ¿Cómo estás, mis amigos? Oye, mi hermano, ansioso nomás de que salga ya el proyecto, hermano, ansioso, 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 feliz del resultado que se llegó, hermano, así que nada, estamos full. ¿Cómo te sentís tú siendo parte de esta historia y cómo la veías así como en el gran universo de la música urbana en Chile? Varios hitos, hermano, que ha vivido el Jerez solo también, yo y todos como equipo, hermano, que durante este corto tiempo, hermano, así han sido hitos importantes, ejemplo, cantar el Lollapalooza, hermano, Coliseo, PoliGan, Lollapalooza, hermano, varias cosas, los temas, los discos, hermano, el primer disco, el Jerez, el 6-5, después Enfasis, y ahora que se viene el Ares Clay, hermano. Mano, todo va muy rápido y gracias a Dios ha salido todo bien y gracias a la gente también porque está ahí apoyando a Brick. Los temas que estuvieron filtrados un buen rato, yo creo que también es una jugada pulenta que le meten ahí de como doblarle la mano a la ola. Temas que, claro, que se filtraron y eso nunca fue la versión final y la gente le gusta eso y a la hora que, claro, uno terminaron los temas que ahora van a ser las versiones finales, hermano, con arreglo y todas esas cositas, ojalá lo tomen bien y lo reciban y les guste, hermano, el trabajo que se hizo y fue trabajo igual difícil de selección, hermano, de temas, cachai, porque el Jerez tiene muchos temas filtrados, hermano. Entonces fue un huevo llegar a las 6 temas y ahora de último se sumó el con Lil Poma, así que, ah, bueno, todo brígido. Yo creo que la gente igual se pregunta por un buen par de temas que sienten que quizás faltaron. ¿Qué tú, cachai, ya? ¿Cuáles son? ¿Casa con Oa? ¿Qué vas a ver Luxuria? Luxuria, hermano, no sé, Luxuria. Anda perdido ese vos. Luxuria, no sé nada de ese tema, hermano. Está trabajado, el tema está listo, yo tengo el máster ahí, pero no sé, la pista está, las voces no están, no sé qué pasa con ese tema. ¿Qué conversó sumarlo a este proyecto? Sí, pues, oye, ese fue el tema con el que dijimos, hermano, Luxuria está ahí, hueón, qué chucha. ¿Pregúntale al Jerez? Yo no sé. Oye, con el Poma, ¿cómo se fue esa con, hermano? Estaban ahí en Colombia más encima y de pronto ahí pago un tema con Lil Poma, todos quedamos para acá. Ese tema surgió así, hermano, yo estaba en el comedor, hermano, del Jerez, estaba en el comedor. Yo me pongo a hacer la pista, hermano, para un track simplecito y exporto eso, hermano, un minuto y medio de pista. Y tuvimos que ir a buscar unos audífonos porque al hermano del Jerez alrededor se le quedaron los audífonos para grabar en su casa. Tuvimos que pegarnos el pique de como de media hora, más o menos. Ah, nos filmó en el auto y el Jerez se fue escuchando la pista y creó el tema ahí, hermano, en el auto, escribiendo en el auto. Y ahí hicimos el tema, hermano, pasó el tiempo y de repente el Jerez me dice, oye, bueno, estoy hablando con Lil Poma y la hueá. Y yo, ah, en serio, me hago corto, hermano, si el Lil Poma, ¿qué pasa? Y si le enviamos un tema, papá, pregúntale, ¿qué pasa? Y ahí los cabros hablando. Dijo, sí, hermano, mándame su pista, su tema que tengáis y nada, le mandamos ese. A la semana siguiente ya teníamos las voces del Lil Poma. Estaba guardado, loco, hermano, saltándonos una pata así, dije, hola, me hago, hola. Igual eso, maldito, yo me acuerdo, el tercero medio, pa, gucique, 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 gucique. Entonces, nada, hermano, fue loco y más encima después surgió la oportunidad de viajar a Colombia y grabar el video. Y nada, hermano, el video americano, full americano. Así que nada, espero que les guste, ¿no? Todo bien hecho, está todo bien hecho, hermano. Todo con calma, ¿cachai? Bien organizado con el equipo. Claro, hay un equipo detrás, hermano, no solamente el Jerez, no solamente tú y yo, sino los managers, la parte creativa. Y nada, hermano, surgió el viaje para allá, se hizo todo con varios días de anticipación y cuadramos en Colombia. El otro sería que Lil viajara para acá, para Chile, o nosotros para Estados Unidos, pero justo nos dijo, hermano, voy a ir a Colombia, no sé, en dos semanas más. Yo ya fui a comprar un pasaje y nos fuimos para allá, hermano. Nos fuimos con el tío Ignacio Cruz, con él para allá, y él fue el director del video y salió todo bonito. Se hizo Ignacio Cruz, jodas, el película, hermano. Oye, y ahí andando un poquito a lo que es Ares Klein, tuve que contar que alcanzaste a vivir un poquito, un poquito el tiempo de Ares. ¿Te acordás de alguna canción a la primera que descargaste así de Ares, así, la primera que pirateaste ahí? Puto, nada, ya, quizás pose, 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 pose. No sé, uso el tema antiguo, gota, ñengo. Pero yo, hermano, alcancé a usar Ares a través de mi hermano mayor, porque mi hermano mayor tiene ya 30, yo 22. Entonces yo por él, hermano, llegué a Ares, llegué a Flushot.net, todas esas páginas, hermano, así que... De la pauta, no sé cómo se llaman esas guapas. Claro, todas esas páginas, alcancé a Ciber también, a todo. Llego luego con el concepto y a lo que se llegó, así que... Puro, hermano. Las personas creativas son importantes, hermano, y son una pieza fundamental. Y claro, se llega a esto, cachá, es un concepto que quizás yo nunca hubiese vivido si no fuera con mi hermano mayor. Cachá, el género no lo alcanzó a pasar, pero se llega a esto, hermano. Solamente productores, no solamente género de clín, sino también tenemos artistas que van para arriba, que estuvieron en la Junta News, además. Hola, es Nasty, ¿cómo estás, mi hermano? Bien, mi mamá y tú. Todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Cómo lo sentís tú? Quizás una visión como mirar para arriba, así como una inspiración, quizás como artista que va en ascenso. Demasiado, hermano, esto al final nos sirve a todo como escena, en general a nivel nacional, porque está abriendo puertas, que de repente hay cabros que no llegan a esos niveles, hermano. Y de ahí estar cerca de todo esto, hermano, se te vea la buena en el fondo, así que bacán, me siento bacán por ellos, por el equipo. Y por ustedes también que están aquí, haciendo un buen trabajo, de pana, hermano. ¿La canción favorita del disco? La canción favorita del disco, me gusta la con el Marciano. ¿De cuál? ¿Andamos ready? Andamos ready, sí, hermano. Esa está, esa está... Es que está ahí. Respecto al tema de las filtraciones, ¿cómo lo ven ustedes? ¿La generación de artistas emergentes, de repente se ven afectados también o cómo piensan quiénes puede afectar? Yo creo que es más como los cabros que están un poquito más posicionados, hermano, porque al final a nosotros lo más emergente, igual a lo más hay sus tiktoks, sus cositas, pero yo creo que se ve más en esa escala de artistas, que se te filtren las canciones y todo, pero de alguna u otra forma los cabros igual aprovechan bacán, igual que la gente pide al final la música. ¿Quiénes que fue el Lukey, cachaste? El Lukey. Cuidado con el Lukey, vaya el Lukey, te estamos buscando. No le mando un tema ni cagando. Bueno, primero que nada, ¿cómo estáis Lukey? Muy contento por mi hermano Jerez, porque va a sacar su EP y viene a romper ese culeado. Feliz por los logros de mi hermano, en realidad somos mugre y mugre y lo siento bacán. Bacán la gente que lo vino a apoyar de todo y de todo corazón. En realidad a mí me hace feliz porque mi hermano, de lo poco que lo conozco y de lo poco que hemos estado, en los proyectos que hemos estado, hemos hecho más que nada como colegas, una familia más que nada y eso es bacán entre yo y Jerez. ¿Está cerrando el tema de ustedes dos? Mujer fina. ¿Realmente lo filtrás y tú? Lo que dice él. Lo que dice él. Lo que dice, lo que dice. ¿Cómo está la carrera de Lukey Brownlee en solitario en este momento? ¿En qué estáis? ¿Pa' dónde vas? Ah, hermano mío, esperando mi momento nomás. Privado Rimmits, el 06 lo sacamos la próxima semana y nada, muy feliz porque se vienen hartos juntes internacionales como nacionales. Se vienen cositas grandes. Este año nos salimos a romper con todo y viene también, para los que no saben, viene mi álbum, mi primer álbum. Y nada, creo que la gente lo tome como parte de esto que estoy haciendo, así que yo sé que les va a gustarle, así que contento y armando harta música. ¿Vamos a poder ver algo parecido para tu lanzamiento de tu disco? ¿Un show? ¿Qué podemos ver? Bueno, todo lo que Dios quiera. Privado Rimmits, qué corte ese junte. ¿Cómo se han hecho todas esas conectadas ahí de la gueto? De la gueto lo conocí en Viña del Mar y tuve la oportunidad de hablar con él, de enseñar el proyecto. A él le gustó. Me decía que era como de esos reggaetones antiguos y que se monta de una. Aparte, cuando los conocimos sentimos una energía bacán, un aura bacán entre los dos y nada. Fui agradecido de la gueto y también de la Juaki, también le presentamos el proyecto y dijo que sí de alguna. Estoy contento por las cosas que estoy logrando, por lo que se viene, hermano, por lo que se viene. ¿Disco lo vemos este año? Sí, Julio. Listo, ya estamos con fecha, con todo. ¿Nombre tiene? Hayan Luqui Brom. Duro, duro. Más que nada, como para la gente que no me conoce, este álbum, ah, vienen tantas cosas, hermano mío, que yo me quedo hablando, pero este álbum viene a romper con todo, hermano mío. Y también viene a entregar un mensaje también para todos los que están soñando, los que están empezando en la música. Y para todos, en realidad, los que siempre sueñan, tienen un sueño diferente a nosotros, pero es como un mensaje entregarle a todos los soñadores. Todo de noche y no voy a ser de otra manera, porque hoy día nos está acompañando el Murciala con mi gente. Hay gente, todo bien, hermano mío. Mi sangre, puta, feliz, 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 por fin se dio. Ya llegó el momento, llegó el día, proyectazo, canciones bonitas, hicimos hartos juegos, hermano. Fue bonito porque de eso se trataba, era un desafío para nosotros como equipo y a todos con su labor de poder... Ya habíamos creado el tema, teníamos que darle otra vuelta más y es como ya, logremos, a ver qué se hace. Y aunque no lo creé, le dimos, no una, sino un par de vueltas más a cada tema. Y se dio buen producto, un producto bonito y para la calle, para la calle. Así que feliz y contento, hermano, buenas opiniones y espero que la gente que lo escuche en su casa, que lo vayan, que lo escuchen ahí en todo Chile y allá para afuera, mundial. El concepto de la área, hermano, que de los más viejos ya sabemos, pero de pronto van a inyectar de nuevo como este concepto a los cabros más jóvenes. Una vuelta bacán, como que conectáis el inicio y la actualidad de la música, hermano. Sí, hermano, nosotros somos bien nostálgicos, hermano, en el tema de la música. Nos gusta hacer realidad cosas que también nos traen recuerdos. También, por ejemplo, el tema Reels es bien tirado para el lado más americano. Tiene Jersey, entonces como más recuerda a los tiempos de Malcom, como de esa volada. Entonces es bien nostálgico aquí mostramos un poco de esa esencia, con las cositas que se ven, con los spots, cachai. El ciber. El ciber mismo, por malo. Entonces es algo bien nostálgico y es algo que se une con lo que es la piratería. Poder sacarle, claro, el lado bueno de la necesidad de escuchar la música, porque nosotros teníamos necesidad. De hecho, igual yo creo que es como el hacer las cosas, digamos, ahí como bajo el agua de repente. Si bien de repente no pasa por el control del artista, creo que es parte neta de la cultura que vivimos nosotros, de la cultura urbana. O sea, el que diera la primera piedra era el que no haya escuchado el primer reggaetón pirateado. Un CD ahí en la feria, pirateado. Mi mamá compraba CD, mi mamá. Mi mamá con mi papá iban a la feria los domingos, los días de feria. En películas y de pasadita unos pares de música de mi taita, música para el nene. Es bonito recordarlo porque ya ahora la accesibilidad que tenía la música es mucho más grande. Pero en ese tiempo era re difícil de obtener y tener la música. Me acuerdo que en los teléfonos puedes tener dos temas. Tienes que elegir dos temas de los que te gustan para llevar. Para mí y yo creo para la mayoría de los productores y las personas que estuvieron dentro de los proyectos. Súper importantes las ocasiones que se dieron para hacer esos temas. Porque son ocasiones especiales, noches que nos desvelamos, noches que, claro, nos cagamos la risa. Noches que tuvimos bloqueos creativos brígidos. Y son cosas que se viven y que de repente por una filtración dejarlo atrás. Duele igual para uno que le gusta crear, pues que le gusta mostrar ese producto. Ahora que se haya dado, feliz hermano. Más que feliz. Más que volvió el mambito, hermano. Y todo positivo, todo positivo. La calle, así que nada de malas vibras. Todo positivo 6-5, así que ya saben. Yo creo que son como los ojos de Jerez Klein. Todo bien, mi hermano. ¿Y ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Fue el rompiendo aquí, hermano, con este listening party, por así decirlo, con los cabros. Estuvo acertero, hermano. El concepto que leímos del ciber, el cuarto, así como a Lars Klein. Duro, hermano. Duro, duro. Sí, bueno, yo digo los ojos del Jerez porque tenemos un montón de fotos, yo creo que son todas, casi todas, todas por ti, menos esa que está ahí atrás. Hay una que es mía, que es la que está ahí, que ahí va a salir una imagen. Claro, es la de Jerez cuando chico, hermano, pero el resto son todas las fotos mías. Puta, en los discos igual, que hay de oro, el platino, son las fotos mías, con la Nicki, la portada del énfasis. Así que no, full, full. Oye, como fotógrafo entonces igual hay sido parte, construyendo un poco la historia de la música urbana, Caleta. ¿Qué hacer como, registrar estos momentos, es registrar un poco de la historia de la música urbana? Porque yo creo que un ascenso así de origen no se había dado, de años al menos acá en Chile. No, no, dura, aparte, puta, aparte trabajar con el Jerez igual, antes trabajando con más cabros. Esté con el Draco, hermano. Después del Draco entré como a conocer al Jerez en el Muñeca. Y hermano, ya llevamos, puta, ¿cuánto? De diciembre del año pasado. Un año y medio más venía trabajando con el Jerez así full, hermano. No, pero, bacán, hermano, como te digo, puta, es terrible, emocionante para mí, hermano, ver como las fotos aquí, portadas. Así que no, bacán. Y yo creo que como fotógrafo, como caparógrafo del mundo urbano, de repente, este tipo de instancias, o como por ejemplo que tus fotos marquen de repente época o marquen así, tan importantes, de repente ser un poco lejano y ya verlo acá materializado y verlo siendo parte, ya materializado, igual debe ser un feeling. Es para mí más feliz que la chucha, hermano. Que te den este espacio, puta, que viene el martista, obviamente, a día. También que te den tu trabajo, hermano, que la gente ya te den un espacio los cabros del equipo. Puta, para mí más agradecido que la chucha, hermano, así que no, feliz, feliz. Y tremenda banda que tenemos, hermano, los 6-5 de fútbol, así que contento, hermano, bacán, bacán. ¿Por qué no se conecta después de hacer un museo o qué? No sé, yo cacho que van a estar embolados en el Movistar, por así decirlo, así como para tener su espacio, pero no sé, hermano. Hay uno, hermano, que es como del Jerez, se la regalló al Jerez para el cumpleaños, hermano, así que no, full, hermano, así que no sé, vamos a hablar con las fotos, pero van a tener su espacio. Yo creo que nada, felicitarte, hermano, por el proyecto. Gracias, gracias, gracias. Este concepto yo creo que demuestra también tu paso que he dado como artista, una madurez mucho más grande. Sí, 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 ya hemos tenido harto proceso y ahí vamos igual, harto año de carrera. Yo canto a los 13, en mi momento he sido nadar como a los 15, 16, entonces igual llevamos sus restitos. Y todos los días aprenden cosas nuevas, finalmente yo todos los días aprendo. Mañana me voy a seguir aprendiendo. Yo cada tarima que me monte, aprendo cosas nuevas. Agradecido con el proceso que estemos teniendo, que estamos logrando, así que nos agradecido con todos los fanáticos y con el de Dios como siempre. Bueno, una cosa que me llama la atención es que tenía un museo. Oh, bonito, está súper, yo lo vi por video nomás, vine recién a llegar aquí, no, está súper. Para que puedan escuchar el EP. Ahí para que puedan escuchar el EP. ¿Escuchaste o no? Sí, lo esperé, lo esperé, Yumi. ¿Tacaste una foto o no? Sí, claro. Pregunta que yo creo que mucha gente está haciendo. ¿Tú alcanzas tus anarios? No, 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 no. Dos años, tengo recién 18 años, tengo un gran equipo, y gracias a Dios, como te habíamos explicado yo, nosotros en la oficina, tenemos una tormenta de ideas, vamos avanzando con todo lo que se viene, y finalmente hagamos varias ideas que pudiera ser el EP, y como ellos ya tienen edad, me explicaron sobre Ares, me comentaron cómo era y todo, a mí me gustó, y yo di el sí, y vamos, y armamos proyectos, y gracias a Dios está saliendo todo bien. Me explicaron encima, como yo, todos los temas son filtrados, ya la gente los tiene en mente, me explicaron sobre Ares y todo, todo conjuntado, y aparte que hubo un buen concepto, y a todos les gustó. Harta historia igual, el museo, eso me iba a decir, harta historia, para hacer tu carrera, la gente... Fotos de la gira que tuvimos, ahí, los carteles, los móviles, los trajes, los maniquíes que me he puesto en el show, y otras cosas más. Está por ahí la foto, la portada del disco. La gente se pregunta, ¿qué pasa con Luxuria? ¿Qué pasa con Luxuria? Y OVA, son dos temas que... Ah, está sonando, está sonando. Vamos, ya, ya, ya. Pip. A ver, ¿cómo sentís que este paso va a tu carrera? Porque falta todo el segundo semestre todavía. No, es un gran paso, ya el segundo es peque suelto. Siento que es un gran paso porque tengo hartas colaboraciones, y tengo temas muy buenos, que si Dios quiere, podemos llegar muy lejos, así que yo con esa expectativa y a darlo todo al mil. Hoy aquí Jere Klein, con el franquito, enviarle un gran saludo a todos los fanáticos que nos están viendo, un saludo a la Junta, 65, papi.